Música Continuando este recorrido de la Ruta Lenca donde tenemos muchas cosas históricas y lugares exclusivos también me encuentro con Don René que estamos en un bello lugar que usted se va a sentir muy bien cuando venga a este lugar a La Esperanza Don René cuéntenos un poco de este proyecto, de este Apart Hotel, cuáles son los beneficios de venir a hospedarse a las personas que desean conocer La Esperanza Sí, buenos días, muchas gracias Fíjate que nosotros aquí, nuestro hotel, el Apart Hotel Plaza Familiar, es un hotel diferente en La Esperanza en Intibucá donde hemos aplicado un concepto nuevo de hostelería nosotros tenemos apartamentos completamente amueblados que se rentan por día, por semana, por mes, por año en algunas ocasiones y tenemos además habitaciones, las cuales pues son sencillas, dobles, triples, podemos alojar familias, cuatro personas, cinco tenemos un salón de conferencias para 25, 30 personas, ya que también se maneja mucho el turismo corporativo aquí en nuestra ciudad de La Esperanza y pues la atención de huéspedes de todo el país que quieren venir a disfrutar de este hermoso clima de La Esperanza, de la seguridad que brinda nuestro departamento y de las bellezas naturales pues que se pueden disfrutar aquí en toda la zona de La Esperanza y de Intibucá Ustedes le dan asesoría también al turista, a la persona que quiera conocer La Esperanza porque vemos que tiene bastante historia por contar La Esperanza, no se da abasto en un solo día Ustedes le dan a esas personas pues la asesoría para que puedan visitar los centros turísticos Tenemos muy bonitos lugares, muy parajes naturales que se pueden venir a disfrutar aquí en La Esperanza una cultura bastante amplia de nuestras etnias, los mercados artesanales que cuenta aquí en La Esperanza hermosos telares donde puede venir a disfrutar la gente de cómo manufacturan las personas estos tejidos muy especiales que se están popularizando mucho a nivel de nuestro país e incluso internacionalmente telares de aquí desde La Esperanza y Intibucá ya están circulando en San Pedro, en Estados Unidos inclusive Tenemos también mucho que mostrarle a nuestros huéspedes con respecto a los lugares locales de aquí de La Esperanza como los baños públicos del Quiscamote, nuestra emblemática zona La Gruta que la llamamos que es una ermita que tenemos en el mero centro de La Esperanza del departamento Entonces tenemos para que las personas vengan, disfruten, organizamos o estamos tratando de organizar con algunas tour operadoras viajes para que las personas puedan dar un recorrido por estas zonas visitar el Cerro de los Hoyos, que es algo bastante enigmático, verdad, de que se desconoce aún la forma en cómo se han formado estos, hay minas de Occidiana en ese lugar estamos trabajando con relación a los viajes de las personas hacia el río, la cascada del río Grande que se llama, una cascada muy muy grande, por cierto se firmó una película hondureña hace un tiempo en ese lugar muy bonita y tenemos mucho que mostrarle a nuestros huéspedes aquí en La Esperanza Bueno, la persona que desee hacer sus reservaciones, porque es importante cuando uno se moviliza a estos sectores hacer reservaciones, más si es fin de semana, que es cuando más influencia de turistas hay ¿Qué número de teléfono y cómo lo pueden ubicar en el Facebook o en las redes sociales? Para Hotel Plaza Familiar es nuestro nombre, le va a encantar visitarnos acá nosotros tenemos, para que se puedan comunicar a los teléfonos 2783 4044 2783 2098 son los teléfonos fijos, pueden ubicarnos en las redes sociales, en el Facebook sobre todo nos buscan como Apart Hotel Plaza Familiar contestamos sus mensajes ahí y podemos dirigirles, pueden ver nuestras habitaciones, nuestros servicios tenemos un personal muy comprometido con la atención de nuestros huéspedes la gente se va muy complacida gracias a ahí y les invitamos pues a que nos visiten aquí en Apart Hotel Plaza Familiar que es un nuevo concepto de hotelería en La Esperanza Bueno, muchas gracias doctor, vamos a seguir recorriendo este hotel que seguro les va a encantar les va a encantar viendo este programa Touri Show y yo sé que si usted tiene la oportunidad de viajar a La Esperanza venga a este hotel y le van a atender de la mejor manera seguimos disfrutando el fin de semana con Touri Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!